¿Qué es el crédito de los dependientes cualificados? ¿Qué es el crédito de los dependientes cualificados? ¿Qué es el crédito de los dependientes cualificados? Y sépase que puede ser hijo, hijastro, nieto, sobrino. Tiene que mostrar una relación familiar para obtener impuestos y para calificar para beneficios. Ven a nuestra oficina. Estamos en el 4321 de Broadway, esquina 184. Abierto 7 días para su conveniencia. Llámenos. 212-928-7000. Desesperamos.